Bueno, dices que tienes un problema con el emparentamiento, que se te va el brazo, dices... Vale. A ver, una forma de hacer las cosas bien es limpiarlo todo. O sea, primero sería el cuerpo. Vamos a modificadores y le quitamos todo lo que tengamos. También para estar seguros de que no está emparentado algo más, que este me parece que está emparentado a la luz, nos vamos aquí a esta opción, Relaciones. Sí, tiene un emparentamiento, entonces se lo quitamos. O sea, en esta parte de aquí, Propiedades de Objeto, Relaciones, se lo quitamos. Luego, otra parte es el punto de rotación, lo que se llama el Origin. El Origin, si no lo tienes bien colocado, por ejemplo, tú lo quieres en los pies, ¿no? Bueno, pues esto sería subir el objeto, lo colocamos aquí, sería justo a la altura del centro. Esto sería el centro de la escena, para eso hacemos un SIG más S y decimos CURSOR al origen de la escena. Entonces, lo que se hace es que el cuerpo, el objeto, modo objeto, SETORIGIN y se le dice que coloque el Origin en donde está el 3D CURSOR. ¿Vale? Ahora tenemos que todo el objeto está en esta posición. Vamos a mirar la armadura, a ver si tiene algún emparentamiento. No, pues hacemos lo mismo, GZ, en este caso, a ver, modo, porque tiene esa posición, a que no lo he hecho, al más R, al más G, en este modo, objeto, siempre, GZ. Z, si esto iba por aquí más o menos, y hacemos lo mismo, SIG más S, SIG más S, CURSOR al origen del World, o sea, del mundo, y objeto, SETORIGIN, a donde esté el cursor. O sea, que el Origin quede en donde está colocado el cursor, aquí. Y esto, ¿vale? Y a partir de aquí ya puedes hacer la animación. Esto no sé si tendrá a lo mejor también... Cuidado con esto, que no lo tengas puesto aquí en esta posición en vez de esta. No sé qué más le puede pasar. Si con eso no se te arregla... Y mira que no tenga animaciones. O sea, si tiene animaciones, las borras. ¿Ves? Este tenía una animación. Y ahora habría que hacer lo mismo. A ver, R, G. Acción. Este. Y este me parece que tiene aquí unas animaciones en non-lineal. Esta es bueno, pero esto no creo que lo hayas hecho. ¿Vale? Y entonces ya aquí, así ya podemos hacer el emparentamiento en modo objeto. Control-P. WIT. Automatic. BASE. Y ya debería de funcionar. Si no hay problema. ¿Vale? Creo que... Con todo esto lo puedes conseguir. En este momento nada más. ¿Vale?